hoy es martes martes gastronómico y estamos en altama city center y después de hacer unas compritas me agarro el antojo de algo frío porque con este calor se antoja tomar algo super frío entonces hice una parada obligada a starbucks y ahora viene muy bien acompañada de mi querido alejandro garcía no 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 aquí pausa el bien acompañado soy yo bienvenidos a este martes gastronómico y estamos muy contentos porque hoy les vamos a hacer una reseña de este lugar que ya conoces es una maravilla donde nos platicaron que el pan recién horneado calentito es una maravilla la verdad es que dije lo de las bebidas frías pero en realidad lo que me trajo aquí fue el olor porque suena que va a estar delicioso pero ya no platiquemos más mejor vamos a disfrutar empezamos del martes gastronómico hoy venimos recomendar unos tonos que están buenísimos que tienen que aprovechar cuál es el tuyo mira yo casi no tomo café entonces pedí un té de frutos rojos con un toque de limonada que está súper fresco súper rico me lo recomendaron y un panini que también se ve buen ritmo oye y aparte de eso a mí les platico a mí sí me encanta mucho el café yo lo que tengo aquí es un lápiz que está riquísimo y también de ese lado es un provisaje que es de jamón de pavo más oye mitad y mitad para probar los dos oye también déjame te cuento que preocupados por el medio ambiente hay una pequeña isla con muchos diseños de vasos reutilizables que son hechos o elaborados mejor dicho con material reciclado si tú lo compras te regalan una bebida y si tú ya lo compraste con anterioridad y vienes con tu vasito bueno te hacen un descuento especial hoy es espectacular aparte de eso lo que ya les habíamos platicado que es la cuestión del pan recién asignado que está muy rico hay por ejemplo pan con chocolate amargo ahí también se encuentra el cheesecake que está riquísimo y también un provisaje que tienen que probar que se te va a hacer a cuatro horas así que vengan conozcanlo pruébenlo y sobre todo porque disfruten todo lo que tengan de amargo oye alex y también cuéntanos tú que eres almante del café y para todos los que nos están escuchando hay varias variedades y son mexicanos y algunos de ellos también orgánicos y claro fíjate que si ustedes como nosotros quieren disfrutar también de estos deliciosos combos y de toda la variedad que Starbucks tiene para ustedes pueden venir en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche aparte otra cosa que es espectacular es que tú puedes descargar ya su aplicación buenísima precios especiales descuentos especiales y lo mejor te vas a evitar hacer filas tú haces tu pedido por la aplicación y así llegas y nada más lo recoge es una maravilla todo lo que tiene estamos pero bueno yo creo que ya hablamos mucho llegó el momento de disfrutar salud saludcita 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 saludcita